Colombia, país ubicado en el noroccidente de América del Sur con 48 millones de habitantes. Desde hace más de 60 años vive un conflicto armado, que ha generado entre otras cosas un gran debilitamiento institucional y el desplazamiento forzado de más de 6 millones de personas por parte de grupos al margen de la ley, generalmente por el control y la tenencia de la tierra. En Colombia, las personas mayores suelen permanecer con sus familias, donde se calcula que más de la mitad de las personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza y cerca del 15% por debajo de la línea de indigencia. De igual manera, esta población está considerada como grupo de riesgo de sufrir malnutrición, personal, además de trastornos de tipo psicológico generados por situaciones como el abandono en algunos casos. La ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, ubicada en el centro de Colombia a 213 kilómetros de Santa Fe de Bogotá, presenta una situación lamentable para los adultos mayores. Muchos de ellos y ellas son abandonados por sus familias, generalmente porque sus recursos económicos son insuficientes. Frente a este tipo de situaciones, la administración municipal no cuenta con una política pública que dé una solución efectiva. De hecho, no existe un diagnóstico claro de la situación de esta población. La atención al adulto mayor abandonado o pertenecientes a familias de escasos recursos se da en lugares de acogida permanente o temporal denominados Centros de Atención Comunitarios para Personas Mayores. Actualmente, la ciudad de Ibagué cuenta con siete centros de estas características, donde la Alcaldía de Ibagué subsidia solamente un total de 124 personas mayores. Estos centros no poseen la infraestructura necesaria para brindar una atención óptima, ni tampoco para albergar al total de la población que lo necesita. Frente a esta situación, la Fundación Yapaguayra y la Asociación Colombiana Euskadi identificaron las falencias más prioritarias, planteando el proyecto Mejoramiento de las Condiciones en Centros de Atención Comunitarios para Personas Mayores en Ibagué, el cual ha recibido financiación del Ayuntamiento de Vitoria, Gasteiz. Hola, soy Carolina Chacón y actualmente pertenezco a la Fundación Yapaguayra. El proyecto de mejoramiento de las condiciones de tres centros de atención para el adulto mayor en la ciudad de Ibagué se hizo por la preocupación de que en la ciudad esta población vulnerable ha estado desamparada por parte del Estado, a pesar de que necesitan la mayor atención y cuidado por las instituciones y se ha notado que ha habido un gran abandono por parte de las familias que son personas de escasos recursos que no tienen la posibilidad de acoger a los ancianos en sus casas y en muchos casos los abandonan en la calle o los dejan en los hospitales y la infraestructura que existe actualmente de los centros de protección para adulto mayor no cuentan con mayor capacidad para acogerlos en dichos lugares. Trabajamos en tres centros comunitarios, el primer centro comunitario se llama Cantares del Atardecer. La señora María Subdelia Mendoza es la representante legal y la persona encargada del Centro Comunitario Cantares del Atardecer. En este centro se acogen a personas mayores, en su mayoría con discapacidad, quienes no contaban con elementos adecuados para la movilidad. Las unidades sanitarias no respondían a los mínimos de seguridad para prevenir posibles lesiones y el servicio de cocina, comedor y lavandería se encontraba en condiciones muy precarias. En Cantares del Atardecer se realizó el mejoramiento de dos unidades sanitarias, la construcción de una habitación para la atención de tres personas, instalación de pasamanos para una mejor movilidad, reparación de humedades en techos, instalación de lámparas para mejorar la iluminación y seguridad del centro en las noches. Además, mejoramiento del sistema de recolección y almacenamiento de basuras. Abdescente a esto, se realizó la dotación de camas, camillas, caminadores, sillas de ruedas, así como dotación del servicio de cocina, comedor y lavandería. El comedor comunitario Derecho a Vivir presta un servicio de alimentación para los adultos mayores que no cuentan con la garantía de su seguridad alimentaria en la zona suroriental de la ciudad. En este centro, se realizó la dotación para el mejoramiento al servicio de cocina y comedor, en el que se logró cambiar por completo el mobiliario. El centro Santa Clara de Asís presta acogida permanente a personas de la tercera edad en indigencia o abandono. El 30% de los casos son personas mayores provenientes del sector rural, y casi la mitad de ellos sufren de afecciones de salud que dificulta su movilidad. Al igual que en Cantares del Atardecer, los adultos mayores reciben alimentación, hospedaje, atención, trabajo social, cuidados, lavandería y provisión de ropa. En los dos centros, el servicio médico es muy precario. La señora María Clara Inés Lencón es la representante legal y encargada de la Fundación Hogar Santa Clara de Asís. Bueno, óptimamente todavía no hemos logrado ese nivel, pero pues gracias a Dios, vamos de la manito con estos ángeles que Dios nos pone para que nos ayuden, como son ustedes, de verdad. Vuelvo y repito, agradecidísimos por esa gran donación que nos dieron de la construcción de los dos baños, dos sanitarios y una ducha para los abuelitos discapacitados. Pues en este momento las necesidades siguen y algo más, porque pues cada día queremos mejorar para el beneficio de ellos, lo mínimo que quisiéramos tenerle lo mejor posible. En este centro se realizó por completo la construcción de una nueva unidad sanitaria con accesibilidad para personas discapacitadas, con un servicio para mujeres, uno para hombres y una ducha mixta. Además, se realizó la dotación de camas, elementos de movilidad y dotación del servicio de cocina. Adicionalmente, se organizó en cada centro una jornada en salud preventiva con ayuda de la Universidad del Tolima, orientadas a mejorar las prácticas higiénicas, tanto de las personas mayores como por parte de las personas cuidadoras, lo que se espera tenga un impacto positivo sobre la salud de las personas mayores. En cada centro se realizó una jornada cultural, con la participación artística de jóvenes del grupo Art Danza, pertenecientes al Centro Juvenil de Álanos, lo que sirvió para generar el espacio de integración en el que compartieron jóvenes y los abuelitos y abuelitas, como cariñosamente les dicen, con el fin de generar encuentros intergeneracionales y ofrecer un espacio lúdico para estas personas. Les doy muchísimas gracias porque el interés de ustedes es grande. Si no hubiera gente interesada por esto, pues entonces no se haría nada. No se haría nada, ¿cierto? Esto me parece a mí muy hermoso, muy bonito y queremos ver pues de verdad esto mejor todavía. Que ojalá haya eco, que nos escuchen porque pues no es solamente el alimento, son muchas cosas, sobre todo en los internos pues les hace falta la comodidad en sus alcobas, como es un guardarropas, que en este momento el que tiene está muy deteriorado y uno de ellos es la necesidad de cambiar la tubería de aguas negras, que según el IVAL, uno de los señores que vino a hacer cambio en el alcantarillado de la calle hacia la casa, nos informó que se veía bastante porociada y que era mejor que la cambiáramos antes de que sucediera algo más grave. Fue una experiencia gratificante porque permitió alegrar a una población vulnerable, la cual actualmente ha estado desamparada a pesar de requerir el mayor cuidado y atención para disfrutar de una vida digna. Y yo, por mí, yo quiero aprender algún arte para yo ayudarme o ayudar acá, pero como yo no sé más sino tejer y mis ojos están acabando. Te agradecemos, te damos muchas gracias y el señor y la Virgen los bendiga, les dé su salud y los proteja y los esperen mucho más. Yo lo que pido es que nos vuelvan a dar el subsidio, para poder comprar las cositas que uno necesita, porque como todo no es Navidad. Agradecemos al Ayuntamiento de Victoria Gasteiz y a Colombia de Euskadi por su compromiso y ayuda constante para hacer posible la ejecución de este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!